y hola amigos bienvenidos a chica reviews yo soy leslie y al día de hoy vamos a hablar de un diseñador y editor de vídeo online el cual lleva por nombre web vídeo y nos encontramos aquí en la página de appsumo para hablar sobre web vídeo como pueden ver consta de tres tipos de editores los cuales son web vídeo editor web vídeo hosting y animatron estudio lo padre de web es que puedes crear vídeos bien padres que te harán ver aún más profesional como si lo hubieras pagado a alguien para que lo hiciera pero bueno lo estás haciendo tú este consta y empieza desde 59 dólares es un life time deal una oferta de por vida que solamente harás un pago y tendrás acceso de por vida bien sin más que decir vamos a pasarnos a ver qué es web vídeo editor como pueden observar aquí están los templates las plantillas si ustedes ponen el cursor arriba de cada plantilla pues puede pueden ver cómo se mueve qué es lo que va a pasar en esa plantilla que animaciones tiene y el texto obviamente lo van a adaptar a sus necesidades lo que que se me hace padre es de que tienes pues un montón de plantillas cientos de plantillas de hecho si como dice y business buscas lo que tú necesitas y te van a seguir cosas acorde a lo que estás buscando bueno en este caso me puso lo que hay pero en stock de vídeos e imágenes lo padre del stock es que según esto hay más de 200 millones de activos multimedia entonces tienes mucho de dónde encontrar y vídeos y o imágenes que se adapten a lo que tú estás buscando pero pues ahorita no me interesa cambiar el vídeo simplemente mostrarles un poco de lo que consta este life time deal de web vídeo también lo que me llama la atención es que cuenta con los tamaños cuenta con los tamaños que necesitas dependiendo de la red social de la red social a la que a lo que lo vayas a necesitar horizontal que son de hecho le picas y te salen ya a los tamaños acomodados no twitter youtube y facebook si quieres un cuadro pues están los demás instagram facebook también twitter y demás vertical que está link un history o un IGTV para lo que viene siendo instagram o pinterest y el facebook cover lo que va arriba y que entres a entres a tu página y que se vea súper padre no vamos a pasar a editar uno como pueden observar estoy aquí ya seleccioné uno es un cuadro porque lo quiero no sé para instagram entonces si quisiera yo acá cambiar el el tamaño pues simplemente le pico aquí y busco el tamaño que requiero como pueden ver aquí se los está cambiando dependiendo a lo que ustedes necesiten o si quiero cambiar otra vez a otra plantilla porque esa pues la verdad ya no me convenció o qué sé yo pues simplemente del lado izquierdo puedes cambiarlo fácilmente pero no vamos a editar ese si quiero agregar vídeos o imágenes que era lo que les comentaba aquí están dependiendo de lo que tú busques nada pues yo quiero buscar a un niño este es otra vamos a ver si la búsqueda si funciona en español o no 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 funciona bueno si me parece un niño ahí pero como un niño robot niño ahí está ahora sí pueden observar que me agregó fotos free que es pues lo que me interesa de ese lado pueden ver que hay unas que cuestan dinero entonces pues si tienes para si quieres pagar y la foto vale la pena o el vídeo pues págalo no pero si no deja solamente seleccionada la casilla de gratis y pues esas puedes usarlas sin problema editor pues es el que quiero editar también están los layouts si quieres ponerles ahí un cuadrito que se mueva diferente en mi caso no lo pondría pero ya depende de lo que requieras este está padre pero bueno lo vamos a dejar así normal simplemente es para decirles que es lo que tiene el editor puedes agregar emojis los cuales se mueven de hecho no me gusta que no agarre el space la tecla de espacio pero bueno como pueden ver el monillo ahí el sticker se movió y puedes agregar también iconos de social media gifis esos también se mueven y los puedes obviamente acomodar en donde tú quieras hacerlos más grandes chiquitos ponerles miren y bueno las transiciones también se cambian si le pican exactamente aquí pueden ver los diferentes tipos de transiciones que hay para que se vea aún más padre el cambio y llame más la atención algo que no me gusta es que el editor no está tan amigable como en otras plataformas en donde te lo dividen por línea de tiempo y te ponen las capas tal cual aquí no aquí es como de que tienes que picarle exactamente y pues tratar de editarla como todo tipo de editor puedes cambiar la letra agregar centrarla ponerla al centro moverla también puedes duplicar texto esto se me hace padre porque tiene maneras diferentes de moverse hay unos cuadritos también que te los pone que se mueven project styles aquí están creo si miren pueden poner cuadros también algo antes de que se me pase es que puedes grabar voz puedes activar aquí y puedes comenzar a grabar voz grabar tu voz o subir audio agregar música puedes agregar música de la librería o bien también de las que tú ya tengas también las puedes poner sin problemas supongamos que vamos a poner una música de electrónica y supongamos que quiero agregar esa y si te es como todo no hay veces que nosotros tenemos algunas canciones que nos encanta ponerlas ya en nuestros videos entonces le puedo le podemos dar me encanta me encorazona me gusta con ustedes quieran y la canción va aparecer de este lado se supone que quista esa canción pero pues la quiero agregar acá no agregar me regreso al editor y se supone que esa canción ya debe estar ahí allá se la puso acá pero bueno pueden agregar canción y si ya está listo si ya dejaron su videito listo pues se van a la onda de publicarlo renderizar su vídeo a la calidad que ustedes quieran cuenta con cuatro tipos de calidades aún no agregan el 4k pero probablemente más delante lo hagan bueno ese es web vídeo editor se me pasaba a decirles que también obviamente pueden agregar su logo su logotipo sólo solamente dan clic aquí cargan su logo donde quiera que lo tengan y ya agregan su marca de agua ya se ve como si ustedes hubieran hecho para su negocio ahora sí pasamos a web vídeo hosting ok en web vídeo hosting también se me hace súper interesante porque es un alojamiento de vídeo rápido con páginas de destino personalizables o sea landing pages está súper padre porque está rapidísimo de hacerlos con los mismos vídeos de las plantillas anteriores es como lo puedes acomodar como pueden observar aquí está el link directo es el link personalizado es de esto esto es lo que les va a aparecer en la landing page que ustedes creen va a tener lo que viene siendo el título yo por ponerle algo le puse un día de campo el texto este de abajo es como si le quisieran poner un texto alterno para llamar la atención aprende más sobre la idea del campo y pueden poner una llamada de acción o un botón en este caso pues le puse ver más como para que te intereses y te vayas a la página destino que yo le dije que se fuera puedes agregar tu logo ahí le puse mi nombre o dejarlo así no pero pues lo ideal sería que si agregues tu logo para que se vea más profesional y tenga que ver tenga que ver pues contigo no con lo que estás haciendo siempre tienes que darle guardar guardar los cambios porque no vaya a ser que se te refresca la página lo que tú quieras y se te pierda todo lo que estás haciendo el layout es la manera de en que quieres que se acomode puede ser así 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 esto está padre o dejarlo así en mi caso voy a dejar ese y puedes cambiar los colores del tema puedes ponerle un fondito atrás o dejarlo sin fondo eso ya es cuestión de gusto no de jugar también si nos vamos a este lado donde dice player puedes cambiar el color de esto de aquí debajo esto aquí habla de abajo ese player pues ponerlo de un color que te guste un rosita porque pues soy mujer o dependiendo de los colores que tú tengas en tu negocio en tu empresa puedes ponerle también si quieres que el vídeo se ponga en autoplay cuando recién comience o esté muteado también podemos quitar lo que viene siendo el logo de web vídeo este que se encuentra aquí arriba podemos quitar la casilla y un sinfín de controles que puedes activar o desactivar no olviden guardar los cambios y nos vamos al preview se supone que así se va a ver el vídeo pero bueno no editar absolutamente nada de eso pero pues en este botón de aquí pueden editar ese vídeo y cambiar lo que viene siendo la información que viene dentro de él si ustedes se van a landing page copian el link lo abre dónde está ok ahí está ese es el link copiado y así les aparecerá como pueden ver no me agarró a no si aquí está arriba iba a decir que no había puesto que no había puesto logo pero sí aquí está arriba es una manera muy fácil como les digo de crear ahora sí que una landing page personalizada que me vaya a la redundancia te hace ver aún más profesional es un servicio que puedes ofrecer que te toman minutos en hacerlo hablaremos de animatron que se me hace muy divertido y es una manera como muy coquetona de darle un giro diferente a lo que estés perdón a lo que estés haciendo está fácil de usarlo siento que le faltan un poquito de cosas aún pero está bien está bien si está incluido está muy bien supongamos que queremos hacer pues un proyectito nuevo le vamos a dar a nuevo proyecto vamos a escoger no sé este hospital y vamos simplemente arrastrar las escenas ahí está el hospital vamos a poner a una doctora que pues está llorando la acomodamos podemos acomodar a la manera que ustedes quieran como pueden ver pueden estar hacia adelante hacia atrás no sea a un lado vamos a agregar a la niña está aquí enferma que también está llorando no sé por qué agarro puros muñecos llorando pero bueno y el doctor no acá del otro lado ya está el doctor entonces simplemente es jugar con su creatividad y pues darle play no esa es la escena si quisiéramos agregar más feeling mala historia nada que ver no pero simplemente por ponerles un ejemplo vamos a poner a los muñecos estos de aquí o sea a lo que voy es que si pueden agregar los muñecos pues los animatrons vaya también pueden agregar videos de los que ya están en el stock pueden hacer la búsqueda aquí si ustedes quieren vamos a ponerle un perro y también puedes meter videos que no sean animados o sea de los que ya están en el stock puedes subir también las fotografías del stock tus propias imágenes agregar textos y también música pueden agregar música y este es también proyectos que ustedes ya tienen simplemente pues le dan descargar ahí está el las formas en las que los puedes descargar los formatos y también darle share si lo quieren compartir en un link hacerlo gif o vídeo bueno en conclusión creo que si es un deal que vale la pena por su precio ya que inicia desde 59 dólares y tienes acceso de por vida a los tres editores que son web video editor web video hosting y animal y animatron estudio como lo mencioné anteriormente lo único que a mí no me gusta es que el editor se me hace un poquito complicado a comparación de otros editores pero creo que debe haber mucha gente así como yo quejándose de que no le gusta mucho y seguramente va a ser algo que van a arreglar como pueden observar animatron estudio pro plan y web video creator plan está desde 59 dólares y hay otro plan que es animatron estudio business plan y web video business plan de de 118 dólares y son dos códigos como les dije web video pues te ofrece cientos de plantillas muchísimos activos activos en stock y páginas de destino que puedes hacer las landing page para videos pues obviamente de primer nivel que te harán a ver que te harán ver mucho más profesional y lo mejor de todo es que no tienes que hacer tanto esfuerzo para crearlos porque como ya hay plantillas pre hechas prácticamente simplemente tienes que rellenar tu información cambiar tus logos si quieres cambiar fuentes o meterle un poquito más de estilo todo está ahí ya pues y es una oferta de por vida de 59 dólares esto fue chica review espero les haya gustado este video si les gustó suscríbanse y abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan y también se unan a mi grupo de chica reviews sas y wordpress deals en español nos vemos